¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bueno, en este caso acá tenemos una radio. Quiero presentarles esta radio Pioneer, que es una radio antigua, de los años 80, la cual se usaba con casete, con un dial mecánico o análogo, el cual se movía manualmente. Teníamos también diferentes teclitas, que eran las funciones de la parte de la radio y también de la casetera. Y este es el control de volumen acá. Como lo ven es una radio muy corriente, ¿cierto? Pero le hemos hecho una mejora, donde hemos incorporado todo el sistema de una radio moderna. A esta radio antigua. ¿Con qué propósito? Por el hecho de que mucha gente quiere conservar su radio original del auto. En este caso esta está puesta en un capriz, o sea, perdón, en un Malibú, 74 me parece, o 77. En un Malibú, el cual quieren conservar su radio original. Pero, obviamente, modernizando, ocupando nuevas funciones, que es lo que hoy en día se utiliza, ¿no es cierto? Que es conectarse con el teléfono, principalmente. Aparte de eso, bueno, tiene una entrada auxiliar, que está acá. Tiene un puerto USB, que es para poder poner el pendrive. Y acá vemos, digamos, que acá hay un pequeño micrófono, que va a servir en el caso de cuando esté conectado a Bluetooth el teléfono. Porque también se puede usar esa función de conectarse a Bluetooth. Al llamar, digamos, va a salir la voz por los parlantes. Y la persona va a poder contestar, obviamente, responder por acá. Sin, digamos, tener que tomar teléfono, sino que conduciendo. Como se hace con las radios o vehículos modernos. Entonces, vamos a darle encendido. Tenemos una fuente de poder que está ahí. Le hemos conectado a los cables. Y tenemos un solo parlantito, que es solo para probar. Con este lo encendemos. Inmediatamente al encenderlo, se conecta la radio. Ahí vamos subiendo el volumen. La gracia de esto es que, si queremos seleccionar, ¿cierto? Apretamos, en este caso, esta tecla está para avanzar. Ahí está. La radio automáticamente busca la próxima emisora. Vamos buscando, avanzando. Si queremos retroceder, ocupamos esta área. Bueno, ahí estamos entonces con las funciones de la radio. En este caso, FM. Inmediatamente. Tenemos la opción de poner mute. El mismo botón de encendido te da la opción de también poner mute. Vale, apretarlo una sola vez. Volvemos a apretar. Sigue. Apretamos mute nuevamente. Lo vamos a apretar. Vale. Si yo lo mantengo apretado, en un instante, un rato, ahí se va a apagar. Se va a apagar. Ahora. Ahí mute. Ahí sigue. Entonces, ahora vamos a seleccionar los modos. Con este botón de acá, seleccionamos el modo. El primer modo que tenemos es el modo auxiliar. En este caso. El modo auxiliar lo vamos a probar con este cable. Lo introducimos ahí. Vamos a conectar acá esta radio. Ahí está funcionando la radio. Ahí ya está, conectado. Está hablando. Espíritu vel, el sol la encuentro. No. Más cincuenta y cinco Yo sé No treinta y ocho Trescientos Bueno Aquí tenemos entonces el modo auxiliar Funcionando El otro modo que sigue Es Bluetooth Entonces Abrimos en este caso Este Activamos Activamos el Bluetooth Acá está Ya se conectó con CarVT Que es la La radio Vamos a buscar Los archivos de audio Ahí tenemos este caso Vamos a buscar No Vamos a buscar ¿Verdad? No 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 Bien, bajamos de acá, podemos controlar de acá tenemos la opción mute también, ahí se pone en mute, se vuelve a activar y de aquí vamos viendo ahí vemos que está entonces conectado en modo bluetooth que es algo digamos que nos facilita mucho las cosas para poder ir escuchando toda nuestra música que tenemos en el celular escucharla en esta radio antigua bueno muy bien, salimos de este modo entonces nos desconectamos y ahora pasamos al otro modo radio, vuelve a radio pero me estaba olvidando de algo de verdad que tenemos la entrada puerto de USB ahí está la radio se va a conectar el USB ahí vemos que está parpadeando y tenemos la misma la misma función que hacíamos con la radio para adelantar y con este otro atrasamos ahí adelantamos adelantamos a ver si queremos volver atrás retrocedemos con esto bueno ahí vamos entonces ponemos mute se activa ponemos mute se activa y aquí cambiamos el modo en este caso en este caso se activó en modo auxiliar una vez que sacamos esto entonces tenemos radio auxiliar y después bluetooth ahora viene bluetooth y ahora viene la radio bueno ya estaríamos listos entonces con nuestra radio antigua pero actualizada en este caso bueno se ven las luces allá porque allá tenemos la pantalla pantalla está adentro en este caso el cliente no quería pantalla afuera a la vista nada sino conservar toda la estética de la radio original muy bien espero que les haya gustado y seguiremos haciendo otros videitos con algunas actualizaciones de otras radios chau chau